Bienvenido al canal de YouTube de Climbing Zone. Como puedes ver hoy estamos fuera de la oficina. Hemos venido a una sala a probar los Kirigami de 510. Ya os enseñamos un vídeo de presentación en un vídeo anterior y hoy queremos enseñaros un poco cómo funcionan sobre el terreno. Ya os dijimos que a nosotros nos parecían a priori un modelo ideal para empezar a escalar, para empezar a progresar en el nivel, pero queríamos probarlo en nuestra propia piel. Hemos venido al Quality, una sala nueva que han abierto en Torre la Vega, a probar estos Kirigami y sobre el que os queremos enseñar estos bloques. ¡Gracias! 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 Pues como podéis ver, el Kirigami cumple perfectamente. Lo hemos probado en bloques facilitos, en bloques un poquito más duros, en bloques negros, el grado más complicado de la sala, en bloques sobre volúmenes, sobre regletas, sobre pies pequeños y ya os podemos asegurar que el Kirigami cumple perfectamente. Además de la parte de comodidad, la parte de la suela funciona muy bien, muy muy bien, da mucha seguridad, así que confirmaros que el Kirigami para nosotros seguramente sea el modelo de iniciación mejor que podéis comprar ahora mismo. Y como siempre te decimos, suscríbete al canal, tenemos muchas más cosas que contarte. Gracias.